¡Buenos días, coche platillas! Son las 8 y media de la mañana y voy a la peluquería a arreglarme este color. Creo que lo que voy a hacer es matizarme un poco lo que es el color, o sea, dejármelo lo que es más un rubio tirando hacia blanco, en vez de anaranjado, porque lo sigo teniendo por partes anaranjadas. Y luego la reina, me la quiero oscurecer un poco. No sé si oscurecerme y bajármela un poquito. Pero bueno, eso es lo que más o menos tengo pensado. Así que nada, voy directa hacia la peluquería, no sé si allí grabaré algo, porque voy a una peluquería nueva, que por cierto me la recomendó, me la recomendasteis una de las cuchufletillas, pero bueno, luego os contaré mi experiencia qué tal, porque sí que es verdad que yo también soy un poco tiquismiquis. Así que nada, creo que voy a llegar tarde. Así que por eso voy un poco agobiada e intento ir deprisa. Así que nada, luego os cuento. ¡Desearme suerte! Bueno, muchupletillas, como veis, ya he salido de la peluquería, ya me contaréis qué os parece, pero bueno, he vuelto a mis raíces, a mi tono de cabello con mechas californianas, y ya está, y no me complico la vida. Y me lo dejaré crecer así, me lo he saneado un poquito, me corto un poquitito las puntas solamente, pero lo quiero dejar ya crecer. Voy a comprar y me voy a ir ya para casa, que me... No hemos dicho ni yo la ni nada, ¿eh? Pero, ¿qué es eso? Esto es un vídeo. ¿Para qué? Para acá no me está mal. Ah, pues ahora... ¿Sabes que esto lo voy a poner, no? O la cuchufletilla. ¿Qué pones, qué pones? Pues no... Lo van a ver, nos lo van a copiar y no vamos a ganar tanto. Pero si... Nosotros es que, aparte del momento, repartimos dinero. Son diez, ¿no? Pues nada, copiarnos, si queréis. Nos vamos a hacer millonarios. Pues un atlético, ¿sabes? Qué manazas tienes, tío. Bueno, aquí tenemos a Johnny haciendo su deporte mañanero, ¿eh? Tres horitas ahí. ¿Sabes lo bueno? Que tú te estás quedando inquieto. ¿Sí? Y eso es un atajo, porque yo estoy andando para... Joder, ¿cómo se machaca aquí el Johnny? ¿Pero qué dice si no se... A ver. Para el veranito. Céntrate. Ahí, ahí lo llevo. Espectacular, vamos. Joder. Oye, ¿estoy grabando mal? Pues nada, nuestro deportillo, ¿no? Toda la mañana. ¡Madre! Esta que se sale hoy. El Kodakami le ha pegado. Le ha pegado fuerte. La siguiente. Este ya lo he hecho. Esa es más chunga. Es muy difícil, a ver. Os voy a explicar. Aquí lo que hace es tonificar... ¿Sí? Nada. O sea, nada. Porque haciendo esto... La pelvis, a lo mejor. Sí, sí, la tonificas. Muy bien, muy bien. Es un deporte muy guay. Ahora, si me seguís por aquí, os enseño otro que hay. Sí. Pues nada. Hoy he pasado la mañana con Fran, como habéis visto. Bueno, la mañana en un par de orillas. Porque hemos ido a echar la quiñela. Y Tamara, pues como siempre, nos deja de ver desde que nos grabemos. Si se mueve mucho la cámara es porque es el móvil. Yo ni he hecho su deporte mañanero, ¿eh? Uf, no, no, claro. Ahora llegó y tocha. ¿Qué tal las endorfinas ahí? Se nota, se nota. Se nota. Sí, el tomo tochano. Y nada más. La quiñela echada. La quiñela echada. El Fran es un mortimer. Hablando. Mira, le gusta que haga esto. Y es una guarrada, ¿vale? A bombas así. Sonríe. Sonríe, ¿no? Y ahora está sonriendo poco. Ella sonríe muchísimo. Entonces, hoy, cuando bajo con Fran, que no habéis visto, digo, guay, le voy a comprar un... Un pompero de estos y haciéndoselas un poquito lejos. Evidentemente, para que no le salte el jamón en los ojos, será la bunda, ¿no? Pues mirad. Le da igual. Las ignoro. Toma, sopla. Pasa de ellas. A ver cómo lo hace Marti. Aquí. Aquí. Ahorita es la manera de soplar. Toma, mira. Sopla. Bebé. Hola. Buen día. Mira, la estoy atacando con popas. Me ha mareado. Pasa la cámara. Mi, mi, manos. Mira, el otro día trajimos esto al salón y le estamos empezando a dar utilidad. Ahora se mueve, pero lleva todo el rato dormida ahí, ¿eh? Sí, lleva la mamá. ¿Comiendo? Arroz. Agua. Agua. ¿Arroz con salchichas? Que están abajo, ¿vale? Porque a mí no me gusta con champiñones y como vamos a lo hago a ellas. Con champiñones. ¿Con champiñón te gusta, Marti? Y vamos a ver Juego de Tronos. Porque ya en un fin de semana, como casi por la tercera. Ya una temporada y media nos hemos fumado ya. Mientras Tamara termina editar. Es que debemos de decir que este fin de semana ha hecho demasiado mal tiempo como para salir. Ay, voy a dar mi ganador de Instagram. Voy a dar mi ganador de Instagram, de esta fotito, ¿vale? Que me hace mucha ilusión. Aunque esta vez hemos sido 644, que hemos sido bastante menos que los 1111 que fuimos la anterior vez. A ver, no se me vea. Voy a coger el último esta vez. No, voy a coger uno de medio oeste. Lucía Navarro... Venga, sí. Aunque ha contestado dos veces, pero porque ha escrito mal, no porque haya querido hacer trampa. Mandamos un saludo a... ¡Ay, que no se ve! Ah, Lucía Navarro... Lucía Navarro... Lucía Navarro... ¡Ay! Lucía Navarro, que además tiene Instagram abierto. Genial, pues mira, te sigo. Lucía Navarro desde aquí. Un saludito. Gracias por jugar en este juego tan guay. Recordaros que más o menos a los 10 minutos de que subiese el vídeo o así, suelo subir la foto nueva del vídeo nuevo. ¿Para qué participéis? Voy a llamar a mi abuela para felicitarla. Porque hoy es su cumpleaños. A ver si me lo coge, porque esta mujer muchas de las veces no me lo coge. Voy a poner el mute. ¡Felicidades, abuela! Gracias. ¿Cuántos años cumples ya? Muchos. Ya cumplo muchos. ¿Qué tal? Bien. Cucho, gatillas, pues ya me he arreglado por fin, porque llevaba dos días que ni me maquillaba, ni me peinaba ni nada de nada, porque no hemos salido, porque estos días atrás hacía un tiempo horrible y llovía un montón. Y es que hoy medio, hace un día medio decente para salir a la calle, así que vamos a aprovechar. Os voy a enseñar mi pintalabios nuevo, que me lo ha regalado mi tía. Y luego siempre me preguntáis sobre estas cosas, aunque yo no entiendo de maquillaje ni de nada. Yo me maquillo como puedo o como sé. Y es el 885 de Maybelline. Así, es un color... Es el que llevo hoy puesto. Mirad. Y me encanta. Me súper encanta el color. No sé, me gusta mucho mucho fletillas. Mucho fletillas que todavía no os he enseñado cómo me quedó mi pelito. Mirad. ¿Os ha gustado? Bueno, hoy me he hecho aquí un moñito aquí atrás. Y no lo vais a poder ver bien, bien, bien. Pero básicamente me he oscurecido lo que es mi raíz. Me he puesto un 5, un castaño. Aunque yo lo tengo un poquito más claro, porque yo tengo un castaño clarito. Pero bueno, me he oscurecido la raíz y aquí pues me las he matizado. Para que no me quedase tan naranjas como las tenía. ¿Ves? Yo creo que me queda muy guay. ¿A ti te gusta cómo me ha quedado? A mí sí. Dice que es como en tus orígenes. Como en tus orígenes, como antes de tenerte rubio. Así que dice que le gusta más. No, que me gustas más no, he dicho. ¿Te gusta más este color de pelo o el otro? El que tenías antes de este, no me gustaba. O sea, ¿te gusta más ahora? Pero el primer rubio sí. A lo mejor fue porque me impactó o me chocó. Bueno, pues nada, lo he dicho. Maldita, me gusta las cosas. Mirad. Ya tenemos a una niña embutida. ¡Hola, mía! ¡Qué hora, eh! ¡Ay, mi chica! Hoy es el cumpleaños de mi abuelita. Pero se ha caído la pobre mujer esta mañana. Así que no sé si esta tarde querrá salir con nosotros. Joder, pobrecito mi abuelo. ¡Uy, qué te caes! En fin, con chufletillas. Pues nada, nos vamos a ir. Ya solo falta Jonathan para arreglarse. El último. ¿Jonathan falta? ¿Jonathan el último? Mirad qué buena esta camiseta. Con las avispas. No me enfoques ahora, eh. Está de nudo. Está de... Son más monos. Me encanta esta camisa. Es de leptis. ¿Y este jersey? Es de primar, creo. Si no recuerdo mal. Y la otra se parte. Hace tres meses que decidiste venir al mundo. Qué raro. ¡Jope, qué rápido pasa el tiempo! Estoy súper enfadada con el tiempo. Pasa súper deprisa, de verdad. O sea, hace tres meses ya. Madre mía. Fíjate tú, chufletilla, que pensaba que iba a hacer más frío. Y hace una temperatura súper, súper, súper buena. Mirad, incluso... Llevo ahí el chaquetón de pelo que me había bajado. Digo, hace mucho tiempo que no uso este chaquetón. Digo, voy a sacarlo del armario y voy a aprovechar y ponérmelo algún día. Porque luego puesto queda muy mono. O por lo menos yo considero que me queda bien. Y nada, creo que lo primero que vamos a hacer es ir a la óptica. No. Hacerle las gafas a Jonathan. Lo primero que vamos a ir a casa. Y luego... ¿Ah? A casa. Vamos primero a hacerte las gafas y luego ya. Cuando mis abuelos bajen, que van a bajar un ratito de una vuelta, pues quedarnos con ellos y vamos, ¿no? Pues eso, primero vamos a ir a la óptica a hacerle las gafas a Jonathan. A ver si hay alguna oferta interesante. Adiós, otra mía. Y luego... Vamos a ir a casa, que quiero ver unas cosas de decoración para... Casa es en la mera de la tienda. Sí, casa se llama la tienda, que es portuguesa o algo así. Sí, es portuguesa. Y... Y nada, luego vamos a ir a ver si vemos unos pantalones en San Martín. Si no da tiempo, lo haremos otro día, pero bueno. Estos son nuestros planes. Hay más días que judías. Sí, es que tenemos que comprarle dos pares de vaqueros San Martín. Sí, sí o sí. Pues se manchó de rotulador y... Que sí, que también vamos a ir a por una blanca nieve, sí, hija. ¿Qué te los tienes, tía? Te acaban de hacer una coleta. Es súper indomable. Le había prometido que le íbamos a comprar una cosita a Martín. Claro. Pero porque se ha portado súper bien. ¿Por qué se ha portado bien? ¿Por qué le prometimos una blanca nieve hace dos días? Es que esto viene de que hace dos días algo hizo Martín a bien. Y le dijimos, pues te vamos a comprar una cosita. Y ella dijo, una blanca nieve. Yo no recuerdo, ¿eh? Yo tampoco. Y también porque duerme súper bien en su cama, ella solita. Que se merece un regalito. Y mija, que va demasiado abrigada, diría yo. Sí. Le voy a quitar el gorrito, sí. O no, es que a lo mejor sin el gorrito tiene la cabeza muy despejada. Es que luego con esto, que va con el... Luego va con el saco y todo. Hace mucho calor, yo creo, para ella, la pobre. ¿Gordi? Ya vamos a ir a la óptica. A ver, ya me voy a decir... ¿Te acuerdas de cuánto tenías antes? Sí, que no tenía miopía y que a lo mejor tenía uno y pico, o uno. Sí. Creo que tenía uno y pico y menos de uno. Y ahora veo... 0,75 creo que tenías en uno, ¿no? Dos, dos y un poquito de miopía, ya verás. ¿Creo que te ha crecido mucho? A ver, yo veo, a ver. No, no veo la letra de allá al fondo. No veo espíritu inconformista, pero no veo lo de abajo. Hombre, lo de abajo lo he jodido, verlo. ¿Qué fue eso? ¿La de dos? Por uno. Esas, ¿no? ¿Qué son dos de marca? Oferta. Desde 39 euros, graduadas. Pero había dos por uno en gafas de marca, ¿ves? Se ha cogido Jonathan unas así, Ray-Ban. Una de este estilo creo que era. Si no eran muy parecidas, así. Unas de estilo así. Como se llevan ahora, ¿verdad? Pero no te enfades. Está enfadada porque no está papa. Martina, hay que portarse bien, ¿eh? Si no, mamá se ha enfadado. Ya, hija, ya. Mira que chifletillas, qué bonito es así. En mármol rosita. Que súper chulo. Y mira, estas son como nuestras alfombrillas del baño. Lo que pasa es que las nuestras son de Ikea. Sí, son para. Y es deslizantes, no es así. Son mejor las de Ikea. Pero mirad qué chulas. Mirad, tienen cosas monísimas en esta tienda. Y súper bien de precio. Casi que mejor que en Ikea. Así que para cosas de decoración y tal. Y a mí no sé qué la pasa, que está súper quejicosa. Está súper quejicosa esta niña. Lleva unos dos días. Y yo no sé qué la pasa. Tipo así, quiero un organizador para el maquillaje. Y para meter mis... Pero... Lo quiero más bien, tipo... Transparente o así, que no sea rosa. Queda muy choni, ¿no? Es que vi en Ikea que había unos organizadores de maquillaje que estaban muy bien de precio. Pero cuando fui están súper agotados. Y quiero para organizarme bien el maquillaje. Porque ahora mismo tengo todo hecho un poco un desastre. Es que está todo súper bien de precio. Mira, tipo así también puedo usar como organizador. ¿Eh, Johnny? Me meto aquí mis cosas. Me compro... No sé si cuánto... ¿Qué quieres? ¿Unos cojines? ¡Hala, qué chulo! ¿Qué llevo un cojín? Para el sofá de la ofi. Me gustan más de este estilo, ¿no? Sí. Que va más con la habitación, yo creo. Ya tenemos cosín. Mirad, ya los he encontrado. Están aquí. Pues creo que me voy a llevar uno tipo así. Así puedo meter mi base de maquillaje, los pintos de la vieja y más uso, el rimel. Y otro así. ¿Qué os parece, chicas? Creo que va a quedar guay. Mira, voy a coger de ese tipo de plantitas artificiales para la oficina para donde tengo el invernadero. ¿Veis? Es que hay cosas súper bonitas, súper monas. Súper chulas. Bueno. Mía no se callaba y mamá la está andando de ti. Vale, ahí, apartadita. Y nosotros estamos aquí jugando, ¿verdad, Martina? Está loca. Y es porque si le damos a Martina la lección de elegir que Mónica quiere, nos marea. Porque nos tiene mareaos de que si quiere una, quiere otra. Y yo voy aquí a imprimir una cosita, que es la cosita por la que vamos a hacer la manualidad, ¿ves? Así que no os voy a decir el qué y ya más adelante lo veis, ¿vale? Que es el esteril. Ahora. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, mamá, ¿qué es? ¿Te gusta? Toma, para ti un papel. Y esa ha vuelto a llorar, ¿no? Pobrecita mi niña. Bueno, ya no vamos a casa. Bueno, no lo he dicho, pero ya de paso también ya hemos salido de la óptica y todo. Me vienen dentro de dos días. Así que me veréis con gafas en algún vlog. Aunque me ha dicho que de cerca no tengo nada. Lo único de lejos un poco. Así que, bueno, yo por si acaso me las prefiero hacer. Que cuando me han puesto las lentes esas con las letras veía mucho mejor con las lentes que sin ellas. Y mucho era mucho. O sea, que no era nada poquito. Y nada, a mí me ha estado llorando un poquito. La pobre Tamara está ahí. Y es que el otro día en casa de la abuela de Tamara, el cumpleaños, le pasó exactamente igual. Se puso a llorar de repente y nada la calmaba y nada. Y luego llegaba ahora a casa y se tranquilizó bastante. Entonces vamos a acercarnos ya a casa. Porque Tamariti está la pobre. Ánimo, te queremos, hija. A Martina, a mí también. Mira, a la mujer es Asana. Muy bien. ¿Ale? Muy bien. Y a Asana. El Asana que tienes en casa es Asana, ¿vale? ¿Ale? Así que... Nada más, hemos comprado también unas cosillas que no sé si Tamara os ha podido decir algo en la tienda porque no estaba yo delante. Y ahora la enseñamos en casa, ¿no, Kari? Las cositas que hemos comprado. Sí, aunque más o menos le ha ido diciendo lo que íbamos cogiendo. Bueno, espera. Por fin, cuchopletillas, estamos en casa porque vaya tardecita nos ha dado aquí la señorita. ¡Señorita! Bueno, y nos hemos... Vamos a deciros para qué servía esto y para qué lo queríamos. Y que vosotros forméis parte de ellos, que es de mi oficina. Me gustaría ahí colgar un cuadro blanco entero. Nada más que blanco. Un lienzo, sin pintar. ¿Y para eso está la pared blanca? No, porque sobre la pared lo que ves es una pared. Pero sobre un cuadro puedes ver lo que quieras. Es como, ¿sabes? Es como, crea. Mira el cuadro blanco y crea. Vale, déjate de rollos. Ve la pared blanca y ya puedes crear. Bueno, a lo que sea como un cuadro blanco. Me gustaría ver el botón de diamante de esa pared. Johnny y John vamos a elegir... Bueno, explícalo tú que la idea se me apoya. Tamara y yo vamos a elegir a la semana, o sea, sobre los blogs diarios de una semana. O también los de fin... Bueno, y si hacemos un vídeo de fin de semana también. Sí, claro, sí. ¿Sobre los comentarios que tengamos durante la semana? En los comentarios que hagáis vamos a elegir uno cada uno. Los vamos a imprimir, los vamos a fotocopiar, que es lo mismo que imprimir. Los vamos a imprimir y los vamos a colgar en estos corchos. No hace falta que sea el comentario más bonito del mundo. Claro, o sea, por ejemplo, Tamara, lee tu comentario y dite quién es. Mi comentario pone... Es increíble, Marti, cada día se lo va entendiendo más. Es una pasada cómo se hace entender. Qué mayor se hace. Felicidades porque creo que sois unos padracios y lo estáis haciendo geniales. Y es de Miriam Martínez. Mirad ahí, lo vais a ver mejor, ¿vale? Pues a mí me ha gustado este. Vale, y yo, sin embargo... Déjala, déjala ahí para que lo vea. Sin embargo, Jonathan, ya sabéis cómo es. Y sin embargo yo quería poner comentario de Francisca Barboteo Tejedor y es este. Enfoca ahí. Primer comentario. Así que ya está, no haber más comentarios de primer comentario aquí puestos. No hace falta que los pongáis, entonces poner otra cosa. Último comentario. Último comentario. Segundo comentario. Primer comentario y ya está. Si me sujetas con una... Ha tenido la suerte Francisca, porque la verdad es que esto casi nunca no lo escribís. Muy pocas veces. ¿Ya hay que poner primer comentario? Venga. Voy a ponerlo. Voy a ser el primer. ¿Va a ser el primer comentario? Ah, sí, un poquito tal fío. Confiso, no estaría mejor... No. Confiso no. Vale, vale. Y yo voy a colgar el de Miriam Martínez. Que muchas gracias, Juchofletilla. Por este comentario tan bonito. Tú en el blanco y yo en el azul. Por cierto, el suyo, le pone aquí los me gustos y a mi Miriam se lo ha recortado. Así. No, pero tiene cosa. Es que si... A ver, espera. Cuando es poco texto... Bueno, no lo puedo enfocar. Pero cuando es poco texto, la letra se lee más pequeña. Entonces puedes quitar los me gustas. Y yo, para ser un texto muy grande, si quitaba los me gustas, quitaba la foto. Que la foto tampoco era interesante porque es un mosaico. La de Miriam Mola Mato. Ahí está. Ahí. Pues ya está. Pues ya lo hemos inaugurado. Ahora tenemos que llenar todo esto y luego comprar otro. Comprar más para arriba. Que está blanco. Claro. Bueno, pues así, oye, le vamos a enseñar lo que hemos comprado al final. Sí, ¿eh? Vale. Pues vamos a aprovechar y vamos a enseñar lo que hemos comprado. Y aquí le pido. El tampoco ha sido gran cosa. Tampoco ha sido gran cosa. Pero bueno, ya que hemos comprado, le hemos comprado este cojín. Que va a ser para... Bla, 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 por los dos lados. Esto que la compro Tamara. ¿Hay que lo quitar? Sí. Es para organizar el maquillaje, básicamente. Es de... Así, mira. Así. ¿Veis? Tiene pues para poner brochas, para poner maquillaje. Y yo soy un mal parecido que está bastante bien. Me ha costado cuatro euros. Que es también pues con compartimentos, como se ha dicho antes. Para poner pantalabios, para poner los rimel, lo que sea. Está muy bien, la verdad. ha comprado también esta plantita que esa plantita la voy a poner aquí esta plantita y esta plantita tres, que van aquí en el invernadero este de aquí mira, aquí tenemos fotos de la cámara de esa amarilla de la stand mini 8 y queda así, para que quede más llenito más color la habitación, yo estoy en el suelo porque Martina siempre me coge la tía y ahí estamos toda la familia, bueno no hay una foto de mía hay una foto de la barriguita pero hay que hacer una foto mía pero bueno, nos hemos quedado un poco cortos, hay que comprar más ¿qué más? nada más pues ya está chicas, ahora cuando me regaló las cosas de de San Valentín por el día de los enamorados dio mi número de tarjeta de body bag, porque me ha salido como 8 euros para comprar o sea, me ha salido un cupón de 8 euros en mi próxima cuenta en mi próxima compra entonces he comprado estas dos cositas digo, pues mira, ya lo gasto porque quería un pintalabios así que fuese un poco llamativo pero que me lo pudiese poner diariamente y entonces he cogido este que es de la marca Bourjois lo vais a ver aquí que es el Nude It's 07 y me ha gustado mucho porque es súper bonito el color es súper súper bonito me voy a hacer aquí un swag como dicen las chicas de maquillaje mira a mí me parece súper bonito y luego me he cogido yo normalmente suelo usar el infalible de L'Oreal el normal de maquillaje ¿vale? pero ha salido ahora este que se llama infalible de L'Oreal el total cover y digo, pues mira seguro que está genial para así porque como yo tengo todavía granitos y eso que yo parece que todavía no salió de la pubertad y también mi piel es tan blanca que se me notan muchísimo las venitas de la cara y digo, pues a lo mejor este está muy guay ahí lo vais a ver ¿vale? pero ahora estoy utilizando el que me regaló Jonathan por por San Valentín y la verdad es que es uno de los maquillajes que más me han gustado desde que vamos es el que utilizo diariamente porque es el que más me gusta me encanta o sea, me chifla es este por si os interesa porque seguramente luego me digáis ¿cuál es el maquillaje que ahora utiliza? pues es este que también es de L'Oreal es este de aquí ¿vale? os lo voy a enfocar para que podáis coger como se llama y como es el bote y este también es el beige dorado porque de L'Oreal es el que suele y me gusta porque te deja como un tonito no rosado porque a mí rosado como que no me queda bien te deja un un colorcito como si hubiese estado un poquitito el sol ahí en verano y bueno con chifletillas ya tengo esto más o menos organizado tengo que comprar una bandejita más de estas para organizar lo que me queda pero bueno como veis tampoco es que tenga un maquillaje una colección de maquillaje demasiado excesiva aquí tengo mis paletas que esta me costó como 4 euros de Meca Revolution esta me la compró Jonathan pero esto fue por un juego y aquí la tengo luego aquí tengo mis dos máscaras de pestañas favoritas esta me encanta esta la Skull de L'Oreal efecto mariposa me encanta pero por el hecho de que me deja las pestañas increíbles de un solo paso y en esta me deja las pestañas increíbles pero tiene dos pasos y eso es como más rollo ¿no? y luego tengo este que es el corrector que utilizo habitualmente que es de la marca Catrice que se llama Camuflaje y me gusta muchísimo y es muy barato no sé si ronda los 3 o 4 euros en Primor y este también me gusta mucho que es de L'Oreal también está muy bien pero este es más caro luego esto que es una base de maquillaje pero no me gusta como me deja la cara me la deja como muy grasienta luego tengo los polvos infalibles de L'Oreal que esto me lo pongo en verano para matificarme más la base y esta son los polvos matificantes de Catrice que me gustan muchísimo y son así luego tengo aquí el set para maquillarme las cejas y luego los pintalabios que este es el que me he comprado hoy y os he enseñado este es el que llevo puesto hoy el que me regaló Jonathan este de aquí que es el que me regaló Jonathan este es el que últimamente me pongo mucho que es así morado este también me encanta que es así en nude y este me lo pongo muchísimo tiene un color súper bonito y luego nada luego tengo uno rosa que este no me lo pongo nada casi y uno rojo luego tengo aquí la esponja y estos son los polvos que me compré con Vero que me lo preguntáis muchísimo y mirar aquí está la referencia congeláis la imagen y si la queréis coger lo cogéis a mí me encanta porque tienen unos destellitos dorados muy pequeñitos la purpurina muy pequeñita y entonces te deja aquí un brillito súper bonito y a mí me encanta la verdad estos son de Eyelon Makeup y me costan como 7 euros o así y luego de Makeup Revolution tengo los polvos balanceadores que me gustan porque este es el tono más clarito el medio y el oscuro yo lo que hago es el clarito me lo echo por aquí por la zona de arriba del pómulo y luego el oscuro lo que hago es hacerme así y me voy echando por aquí por debajo y no sé me gusta mucho como me queda ya sabéis que yo no entiendo nada de maquillaje no soy una entendida de esto me sé maquillar lo justo y lo que he ido yo aprendiendo y que tampoco fíes de mí vaya luego aquí he puesto mis brochas luego he puesto mis bases que esta base de maquillaje me gusta mucho para el veranito porque es súper ligera y no parece no te deja la piel grasa es de Bujoa y vale como 12 euros esta de Mass Factor que no me hace mucha gracia la verdad luego esta que es la que utilizo ahora y me encanta esta de Catrice para las cejas que me gusta un montón para peinármelas y eso y luego tengo aquí este gloss de Mecha Revolution que también me gusta mucho el color y luego tengo el eyeliner y el lápiz de ojos y aquí tengo este blush que no sé por qué ahora nos ha dado por decir todo en inglés este colorete de Sense que lo tengo desde hace un montón pero este me gusta más para verano tengo y este de Rimmel que me gusta también mucho que es el iluminador el bronceador y el colorete y está muy guay ahora para el veranito está genial y nada esto que es para cuando me maquillo los ojos la verdad es que tengo poco maquillaje pero tengo lo justo y necesario para maquillarme y la verdad es que no soy mucho tampoco de maquillarme en exceso ni sé hacerme gran cosa así que lo que tengo está guay Martín ha estado muy gustado porque no se quiere bañar ¿cómo es mamá? no me quiero bañar no me quiero bañar así cochina me voy a quedar no me gusta el champú no me gusta el jabón así cochina me siento mejor si no te quieres bañar tu color vas a cambiar y te hueleran los pies como queso de gruyel mirad estas dos niñas van iguales en cuanto Martina y Mía se igualen de edad la voy a vestir igual no me parece que van iguales de edad más o menos de estatura a lo mejor cuando esta gusta hay dos años y esta cuatro ya venden la misma ropa en el H&M en Zara y en esas tiendas y las vestiré iguales porque me encanta hay gente que lo odia pero a mi me encanta uy 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 pero que guapa mi niña bueno ya tengo a Martina dormida esperemos que aguante toda la noche si no no podemos no pasa nada mira como le has fastidiado con lo de Walking Dead es que nosotros antes de ver Walking Dead o sea mira si me podéis ver mejor el color del pelo nosotros tardamos en ver la serie o sea empieza a las 10 y 20 pues le damos al pause y luego cuando nos sentamos ya para cenar pues le damos al play y a lo mejor tardamos 20 minutos más tarde sí pero o sea lo hacemos desde la televisión esta que te viene por cable con sí con los dos sí y me sento encima del mando que envíe el canal y pues ya has perdido todo lo que tenías pausado bueno estamos viendo ahora casados a primera vista así que nada habrá que verlo por internet que también es algo que solíamos ver los lunes y es bastante entretenido ya tenemos casi pensado lo que vamos a hacer para los 100.000 y nada Cuchupetillas hoy ha sido un día muy ajetreado hemos hecho muchas cosas estamos aquí tranquilos por fin porque menuda tarde nos ha dado mía a ver pero antes lo contaba que le pasó igual el otro día tío sí no sé pero bueno no creo que le pase nada no yo creo que está bien lo único que he hecho unas babas increíble y cuando la vemos llorar como es tan buena y tan tranquila sí y la vemos llorar así como que nos nos choca nos choca y nos desesperamos así que nada Cuchupetillas ya sabéis a dejar comentarios chulis los más originales los más guays los más bonitos los pondremos en nuestro tablón de recuerdos de los cuchupetillos porque los cuchupetillos son lo mejor del mundo mundial y os queremos un montorazo y nada nos vamos a despedir ya nos vemos mañana en el próximo vídeo os mandamos un beso increíble y por cierto mañana os vamos a contar una súper sorpresa y una súper cosa súper guay que lo vais a flipar yo no lo sé si tú lo sabes ahí va mirad por cierto por si antes no se ha visto bien lo que pasa es que las chinchetas son como muy grandes pero bueno ahí tenéis Francisca Tejedor primero que darle un like que se ha dado ella misma Francisca te hemos pillado y Miriam Martínez y poner unos sobre otros o sea y que se llene va a estar muy gracioso y aquí va a ir brillante o en blanco seguro oye esto